Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019. Estamos viendo el tema de las macros, continuamos avanzando. En este vídeo solamente pretendo demostraros, enseñaros que la grabadora de macros tiene sus limitaciones. Hay cosas que no le podemos pedir a la grabadora de macros que haga correctamente, porque nos va a dar error. Ahora veréis con el ejemplo. Y es aquí cuando surge la necesidad de programar en VBA. Es decir, si te encuentras con que la grabadora tiene una limitación con la tarea que quieres automatizar, no te queda más remedio que programar esa tarea de forma manual en ese lenguaje de programación. Y no es que os pretenda vender mi curso de VBA, que tenéis disponible gratuitamente en el canal, sino simplemente que veáis que efectivamente la grabadora tiene limitaciones y que no podemos hacer todo lo que se nos antoje con la grabadora. Así que vamos a ello. Bien, para enseñaros estas limitaciones voy a crear un ejemplo muy sencillo. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en automatizar la creación de un gráfico, imprimir ese gráfico en papel por la impresora. Una vez que ya tenemos el gráfico en papel, eliminar el gráfico de Excel y por último detener la grabación de la macro. Esa es toda la tarea que vamos a automatizar. Poneros en la siguiente situación. Imaginaos que a la hora de trabajar con Excel en nuestro puesto de trabajo o donde sea. Pues por las características de nuestro trabajo tenemos que imprimir con frecuencia tres copias de un gráfico que tenemos que generar con la información de la hoja de cálculo. Una de las copias para entregarse la dirección, otras recursos humanos y la tercera copia para quedárnosla nosotros. Y esa tarea, como digo, la realizamos varias veces al día. Pues nada mejor que automatizarlo con una macro. Pero claro, antes de enseñaros esto tenemos que tener un mínimo de información en este libro que acabo de abrir. Así que vamos a crear un trimestre. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí ingresos, gastos. Algo muy sencillo, ¿no? Para que pueda crear por lo menos un gráfico. Y aquí vamos a poner de ingresos en enero 1500, 1700, 990. Y en cuanto a gastos, pues 250, 700 y 525, por ejemplo. Bien, aquí tenemos la información. ¿Cómo automatizo yo esa tarea? Quiero crear un gráfico con esta información. Una vez que tengo el gráfico creado, imprimir tres copias en papel por la impresora. Después de tener en mi poder esas tres copias en papel, eliminar el gráfico que he creado previamente con Excel y por último detener la grabación. Bueno, pues lo primero de todo sería ir a la ficha programador, grabar macro. ¿Qué nombre le vamos a dar a esta macro? El que queramos nosotros. Yo, por ejemplo, voy a llamar a esta macro crea gráfico. ¿Qué método abreviado? Es decir, ¿qué combinación de teclas va a ejecutar la macro? Pues yo voy a elegir, por ejemplo, control H. ¿Y dónde vamos a guardar esta macro? A ver, se supone, con el escenario que os acabo de pintar, que necesitamos hacer esto, crear el gráfico e imprimir tres copias, no con este libro de Excel que tengo abierto, sino con este y con otros que pueda crear en un futuro y que incluso tenga creados anteriormente. Así que yo creo que es el escenario ideal para decir que guarde la macro en el libro de macros personal, para que esta macro esté disponible, no solo en este libro, sino en cualquiera. En cuanto a la descripción, ya sabéis que es un dato opcional, pero ya que estamos, lo vamos a rellenar. Vamos a poner, por ejemplo, crea gráfico, imprime tres copias y elimina gráfico. Y así en un futuro, si necesitamos averiguar qué es lo que hacía esta macro, pues podemos ver la descripción y ya está. Bueno, pues pulsamos el botón de aceptar y la macro ya nos está grabando. ¿Cómo creamos un gráfico de la forma más rápida? Porque, claro, crear un gráfico, pues lo podemos crear de muchos tipos, de muchas formas, pero ¿cuál es la forma más rápida y sencilla de crear un gráfico con esta información en Excel? Bien, pues la forma más sencilla es seleccionar cualquier celda de los datos que quiero representar en el gráfico, cualquier celda me valdría. Lo que no vale es una celda que esté por ahí perdida. Tiene que ser una celda con los datos. Y a continuación, si pulsamos la tecla F11, pues F11 lo que hace en Excel, como podéis ver, es crear una hoja nueva que llama gráfico 1, con un gráfico y la información que tenemos en la hoja de cálculo. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, necesito imprimir esta información en papel, tres copias. Así que nos iríamos con la macro grabándonos todavía. Por supuesto, archivo, dentro de archivo, imprimir. Y mirad, como no podéis ver vosotros desde dónde estáis, cómo salen tres hojas de papel por mi impresora, pues en vez de decirle que lo imprima por la impresora mía, que sería esta, la Epson 332, le voy a decir que lo imprima en PDF, simplemente para que veáis vosotros el proceso completo. Pero lo suyo sería que le dijera imprímelo en papel para que ahora empiece a imprimir. Además, tampoco quiero gastar tinta de la impresora para esto. Así que le voy a decir que lo imprima en PDF. A continuación pulso en el botón de imprimir. Y ahora, como podéis ver, me sale esta ventana en la cual Excel me pregunta cómo quiero llamar a este PDF. Lo que va a hacer Excel es generarme un PDF. En vez de imprimirlo en papel, me va a generar un PDF con esta información. Bueno, pues le voy a decir que a esto lo llame, por ejemplo, gráfico trimp1. Pulsamos en el botón de guardar. Se supone que ya tengo en la carpeta documentos ese PDF. Y ahora, una vez que ya lo tengo en mi poder, imaginaos que en vez de PDF le hubiera dicho por la impresora. Pues yo ya tendría las tres hojas, las tres copias, en mi poder. Pues ahora lo que hago es eliminar esta hoja de gráfico que ya no la necesito. Así que botón derecho. Y fijaos que la macro todavía me está grabando. Eliminar. Me sale un mensaje de advertencia. Esto siempre lo hace Excel diciéndome que ojo, que vas a eliminar permanentemente esta hoja de cálculo. ¿Quieres continuar? Le digo que sí. Así que hago clic en el botón de eliminar. Y ya lo tengo todo. Tengo las hojas de Excel en mi poder. Voy a abrir la carpeta donde he guardado el PDF para que lo veáis. ¿Veis? Mirad, si me voy a la carpeta documentos, que es donde le he dicho que guarde todo esto, pues aquí, este es el PDF que acabo de crear. Así que si lo abro, simplemente para que lo veáis, pues aquí está el gráfico. En vez de hacerlo en PDF, como digo, se supone que lo tengo en papel. Pero bueno, para que veáis que la tarea la ha realizado. Y como todavía me está grabando y yo ya he terminado la tarea, pues detengo la grabación. Y la grabación la podemos detener o desde el botón de stop de la barra de estado, o desde la ficha programador, todos esos sitios que ya os enseñé en el pasado. Bueno, pues pulsamos en el botón de tener. Así que ahora, bueno, tendría que cerrar por completo Excel y decirle que guarde la macro en el libro de macros personal. Esto ya lo vimos en vídeos anteriores. O si no lo vimos, no os preocupéis, que lo veremos con otros ejemplos que hagamos más adelante. Pero no voy a cerrar este libro. Lo que voy a hacer va a ser ejecutar de nuevo esa macro. Es decir, imaginaos por un momento que estamos en un libro diferente o en el mismo libro y ya hemos realizado esa tarea de imprimir las hojas. Pero necesito tres copias más, pues porque me lo ha pedido más gente. ¿Qué podemos hacer? Bien, pues lo que podemos hacer es volver a ejecutar la macro. Pero vais a ver cómo ahora, cuando yo pulse control H, que era la combinación de teclas que automatizaba todo esto, si recordáis, la macro en un momento concreto va a fallar. Y va a fallar porque la grabadora de macros tiene limitaciones. Es decir, hay escenarios, circunstancias con los que se encuentra la grabadora que no puede solventar por ella misma. Si yo pulso control H, pues vemos que parece que va todo bien. Es decir, el gráfico no lo vemos, pero vamos a ver cómo efectivamente existe. Ahora después, me sale la ventana para que le especifique dónde guardar ese gráfico. Como ya tengo uno, no me acuerdo cómo lo he llamado, gráfico trim 1. Pues a este lo voy a llamar gráfico trim 1b, para que no machaque a la anterior. Pulso en el botón de guardar, pero fíjate cómo efectivamente el gráfico sale en pantalla. Es decir, crea el gráfico, seguramente, sin tocar nada de Excel, me voy a la carpeta documentos y fijaos cómo el gráfico 1b está, es decir, lo ha imprimido o impreso. Si abro el PDF, pues aquí tenemos el gráfico. Hasta aquí lo ha hecho bien. Sin embargo, hay un error en mitad de la macro. Porque recordad que la macro, después de esto, tenía que eliminar la hoja. Y aquí sale una ventana de error, que durante la grabación no salió, y me dice que el subíndice está fuera del intervalo. Seguramente muchos de vosotros ya sepáis qué está pasando y por qué está fallando la macro. Tenéis que tener en cuenta lo que os dije anteriormente, en los vídeos donde explicaba qué es una macro y cuál es su filosofía, cuál es su funcionamiento. Una macro repite exactamente igual todo lo que hicimos durante la grabación. Este problema lo da, porque si os dais cuenta, el nombre que le da a esta hoja es gráfico 2. Cuando yo estaba grabando la macro y le dije, elimíname esta hoja, la hoja se llamaba gráfico 1. Entonces la macro lo que está intentando es repetir exactamente igual esa tarea. Quiere eliminar una hoja que se llama gráfico 1. Y esa hoja no existe. Entonces, al no encontrar la hoja gráfico 1, pues salta este error, porque no la encuentra. Y evidentemente no es capaz de eliminar esta hoja que se llama gráfico 2. Ahí está el problema. Y aquí me deja dos opciones. Bueno, tres. Una, pedir ayuda, para que me explique de qué va este error. Otra es depurar y otra es finalizar. Si pulso el botón de finalizar, no lo voy a hacer, pues la macro se interrumpe en este momento y la hoja no la elimina. Se queda aquí en pantalla. Es decir, siempre que pulses en el botón de finalizar cuando salga esta ventana de error, en ese punto en concreto la macro se interrumpe. Todas las tareas previas a esta ventana de error las ha realizado, pero todas aquellas tareas que pudiera haber después de esta ventana de error no las va a realizar. Y nosotros teníamos una tarea, que era eliminar esta hoja. Y la otra opción es pulsar el botón de depurar. El botón de depurar lo utilizaréis cuando aprendáis a programar en VBA, porque pulsando en el botón de depurar, lo que hace Excel es abrir el editor VBA, señalarte en amarillo cuál es la línea de código que ha generado el error, para que tú, si tienes conocimientos de programación, tomes una acción, una determinación con esa línea de código. Que la reprogrames, que la corrijas, que la elimines, etc. Lo voy a hacer para que lo veáis. Si pulso en el botón de depurar, fijaos cómo me abre el editor de VBA y me está señalando el código que ha generado la grabadora de macros, que es este que veis aquí. Y me está señalando en amarillo cuál es la línea que ha generado el error. Y aunque no tengamos ni idea de programar en VBA, fijaos en esta instrucción. Dice sits-graphico1.select. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues la macro lo que está intentando es seleccionar antes de borrar, que es la siguiente línea, fijaos que aquí dice delete, delete en VBA es borrar. Antes de borrar tiene que seleccionar esa hoja, tiene que ser la hoja activa, porque así lo hice yo durante la grabación. Al intentar seleccionar una hoja que no existe, porque gráfico 1 no existe, sí que existe gráfico 2, pero 1 no, pues no encuentra esta hoja. Y como no la encuentra, la macro se detiene en este punto en concreto y no es capaz de realizar todas las tareas que haya a continuación de ese error. Nosotros solamente tenemos una tarea, que era eliminar la hoja, pero no es capaz de hacerlo. Como yo sí que sé programar en VBA, sabría solucionar esta circunstancia. Y os lo voy a enseñar, simplemente pues para que lo veáis como efecto demostración, ¿no? Mirad, vuelvo a Excel sin cerrar el editor. Cuando nosotros tenemos en Excel unas cuantas hojas, podemos hacer referencia a ellas con su nombre, gráfico 2, hoja 1, hoja 2, trimestre 1, como se llamen las hojas, que es justo lo que está haciendo la grabadora. La grabadora, para referirse a una hoja, utiliza su nombre, gráfico 1. Pero en VBA, en lenguaje de programación VBA, también puedes hacer referencia a las hojas de cálculo con su índice, con su posición. Esta sería la hoja 1, esta sería la hoja 2, en VBA sería SIDS 1, SIDS 2, y las hipotéticas hojas que pudiera haber a continuación, serían la 3, la 4, SIDS 5, SIDS 6, y así sucesivamente, ¿no? De tal forma que si en vez de referirnos a una hoja con su nombre, como hace la grabadora, nos referimos a una hoja con su posición o índice, el nombre va a dar igual. Esta hoja va a ser siempre la hoja 1, o la hoja en la posición 1, independientemente del nombre que tenga. Me da igual que se llame gráfico 1, 2, o gráfico 5000, o con otro nombre. Siempre será la hoja en la posición 1, y será capaz de seleccionarla y de borrarla. Así que si vuelvo al editor, y aquí, en vez de gráfico 1, le digo SIDS 1.select, le estoy diciendo que seleccione la hoja que está en la posición 1, me da igual cómo se llame, y una vez seleccionada, la borras. Hecho esto, para quitar el marcador del error, pulsamos en el Stop del editor de VBA, esto se ve en profundidad en el curso de VBA para Excel, lógicamente, cerramos el editor, e intentamos repetir el proceso, a ver si lo hace bien. Elimino la hoja a mano, ya que la macro no lo ha podido hacer, pues lo hago a mano, y ahora, una vez que estamos en la posición de partida, vuelvo a ejecutar la macro con Control-H, y lo debería de hacer bien. Fijaos que es el tercer gráfico que generamos. Excel va a generar una hoja que se llama Gráfico 3, pero me da igual cómo se llame, porque va a ser capaz de eliminarla. Así que yo le digo Control-H, fíjate cómo me pide guardar nuevamente el PDF, ahora mismo es cuando estaría imprimiendo las tres copias por la impresora. Pues le voy a decir, por ejemplo, que esto se llama, ¿cómo lo llamé antes? Entonces, Gráfico Trim 1, 1B, pues este va a ser el 1C. Pulsamos en el botón de guardar, fíjate cómo ahora sí que va a eliminar la hoja, este no es el mensaje de error, este es el mensaje de advertencia. Pero también quiero haceros una aclaración en cuanto a esto. Si vas a automatizar una macro, es muy incómodo que te salgan los mensajes de advertencia de Excel. Excel aquí me advierte de que va a eliminar permanentemente esta hoja. Claro, a mí me gustaría pulsar Control-H y no tener que hacer nada más. Simplemente las hojas estarían saliendo por la impresora y inmediatamente después Excel estaría borrando esta hoja, volviendo a la posición inicial sin que yo tenga que coger el ratón para nada. Sin embargo, aquí hay una advertencia. Y las advertencias lo que hacen es detener momentáneamente la ejecución de la macro. Aquí tengo que tomarme yo la molestia de coger el ratón y decirle eliminar, para que elimine la hoja. Pero bueno, lo ha hecho bien. En este caso, como podéis ver, la macro no ha fallado. No ha salido el mensaje de error. Es correcto. Pero, ¿podemos de alguna forma omitir esas advertencias que muchas veces, como por ejemplo en este caso, lanza Excel para que la macro no detenga su ejecución para automatizarla mucho más? Sí. Pero nuevamente hay que saber programar en VBA. Y esto es para que veáis un ejemplo más de que la macro, la grabadora de macros tiene sus limitaciones. Y esta es una. La grabadora de macros no puede omitir por defecto esos mensajes de advertencia, a no ser que nosotros lo programemos de forma manual. Pulsando Alt F11, abrimos el editor de forma automática y lo que podemos hacer como primera línea de código es incluir, por ejemplo, esta instrucción, Application.DisplayAlerts igual a False. Con esto le estamos diciendo a la macro, nada más comenzar su ejecución, que todas las ventanas de advertencia que puedan surgir durante la ejecución de la macro, no me las muestre. Ahí está lo de False. Application.Excel.DisplayAlerts. Muestra alertas o advertencias, igual a False. Es decir, esto no lo hagas. Y después que ejecute la macro. Con esto lo que estamos haciendo es omitir esos mensajes de advertencia. Esto no es necesario que lo aprendáis en este curso ni que lo memoricéis. Simplemente, repito una vez más, lo que intento es demostraros que la grabadora de macros tiene limitaciones. Bueno, pues hecho esto, cierro el editor y ahora replico nuevamente, es decir, ejecuto nuevamente la macro. Si pulso Control-H, una vez más, aquí me dice nuevamente que grabe la macro, pues a esta la voy a llamar Gráfico Trim 1D. Y ahora, en cuanto pulso el botón de Guardar, me va a generar el PDF. Estaría imprimiendo las hojas por la impresora, pero no me va a preguntar, no me va a salir ninguna advertencia de que elimine esa hoja. Pulso en Botón de Guardar y fíjate como no ha salido ninguna advertencia. Si me voy a donde estoy guardando todos estos PDFs, pues aquí está el gráfico Trim 1D. Y bueno, pues esto es lo que os quería demostrar en este vídeo, que la grabadora tiene limitaciones. Este es un ejemplo en concreto, pero hay muchísimos más ejemplos en los que la grabadora, pues os va a dar problemas, os vais a encontrar con limitaciones. Y no hay más remedio que saber programar en VBA. En el próximo vídeo vamos a realizar una macro que automatice una tarea ya seria. Una tarea que vamos a ver la verdadera utilidad de automatizar esa tarea en concreto con algo que ya hemos hecho durante el curso, que es la elaboración de un filtro avanzado. No sé si recordáis que un filtro avanzado no es que sea algo complicado, pero es algo que tiene un montón de pasos a seguir, muchísimos pasos, y hay que seguirlos en orden. Bien, pues ese es el escenario ideal para automatizar esa tarea con una macro de grabadora. Y además veremos también, seguramente, dos vídeos más adelante, no en el próximo, cómo asignar esa ejecución a un botón que podemos insertar en la hoja de cálculo, o un botón que podamos tener en la cinta de opciones. Pero poco a poco. De momento este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!